Esteban Lazo Hernández es uno de los siete candidatos a diputados por el municipio de Arroyo Naranjo, cargo para el que también fue nominada Silvia Suárez, técnica estomatológica y delegada de circuncrición, quien lo acompañó en el recorrido por el Hospital Materno Infantil Dr. Ángel Arturo Avallí, donde departieron con pacientes de las salas de gestantes a término con riesgo y la sala de neonatos, y se interesaron por la atención que reciben. En diálogo con trabajadores de la institución, Lazo les informó la decisión de sistematizar cada tres meses estos encuentros de retroalimentación de los diputados con el pueblo, quienes tendrán la posibilidad, dijo, de proponer a debates en la Asamblea Nacional, problemáticas de los municipios que representan. A menos diálogos sostuvieron también los candidatos a diputados en el Asilo Nacional Mazónico Yang So, radicado en el Consejo Popular Laguinera, donde 53 ancianos son atendidos de forma permanente por una doctora y siete enfermeras. Están en fase de reparaciones un comedor y un pabellón para mujeres, pues la atención es completar las 120 capacidades del centro. En el Parque Lenin, donde concluyó el recorrido, se conoció que el principal problema está en el deterioro de los equipos del Parque de Diversiones, también de las dificultades con los proveedores para mantener los servicios de gastronomía y de un huerto ecológico comunitario en desarrollo en áreas del Centro de Capacitación Celia Sánchez. Marisol Ramírez, Sistema Informativo.